Momento, momento. El poder de la hora en mindfulness. Tu cuerpo vive en el presente. ¿Y tu mente? ¿Qué es el mindfulness? En el emocionante recorrido que a continuación le presentamos, podrá conocer sobre la novedosa filosofía de vida conocida como mindfulness, que lo hará meditar conscientemente sobre sí mismo y aceptarse tal cual es. La palabra mindfulness ha sido traducida al español como atención plena. Es la palabra inglesa empleada para traducir sati, un término del idioma pali que denota conciencia, atención y recuerdo. La traducción de mindfulness al español no es fácil y se han empleado varias expresiones, siendo las más frecuentes, atención plena, presencia mental y conciencia plena. Por ello se ha optado por utilizar sencillamente el término inglés sin traducirlo. Durante los últimos 30 años, la práctica de mindfulness o atención plena está integrándose a la medicina y psicología de Occidente. Es aplicada, estudiada científicamente y reconocida como una manera efectiva de reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, reducir los síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y mejorar el bienestar general de las personas. Si estás disfrutando este video, dale un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad especialmente para ti. Algo más sobre la historia del mindfulness Aunque la práctica de mindfulness ha sido recientemente investigada, se trata de una práctica muy antigua que se origina desde hace más de 2.500 años y constituye la esencia fundamental de las prácticas budistas. John Kabat-Zinn, conocido como referente mundial por haber introducido esta práctica dentro del modelo médico de Occidente hace más de 30 años, fundó la Clínica de Reducción de Estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Allí introducía a los pacientes a la práctica de Mindfulness para el tratamiento de problemas físicos y psicológicos, dolor crónico y otros síntomas asociados al estrés. ¿Cuál es la esencia del mindfulness? El mindfulness es considerado por muchos como una filosofía de vida que incluye la práctica de la meditación. A pesar de que muchas personas dicen que realizan meditación, en ocasiones tienen un concepto equivocado de lo que es. Por esta razón consideramos necesario explicar qué es la meditación. La meditación es una actividad intelectual en la que se busca lograr un estado de atención centralizado en uno, pensamiento o sentimiento, felicidad, tranquilidad o armonía. También puede estar centrada en un objeto, la concentración propiamente dicha, o algún elemento de la percepción como los latidos del corazón, la respiración o el calor corporal. Este estado se recrea en el momento presente y pretende liberar la mente de pensamientos nocivos. El mindfulness se relaciona mucho con el modo en el que manejamos nuestro foco atencional, por lo que también se le llama atención plena. Su objetivo es lograr un profundo estado de conciencia durante la sesión, y se usan varias técnicas concretas para alcanzarlo. Perseguimos que nuestra conciencia se relaje y no elabore juicios de nuestras sensaciones, sentimientos o pensamientos. Busca saber qué acontece en nuestro interior en cada instante a través de la gestión de los procesos atencionales. El mindfulness consigue separar la persona de sus pensamientos para poder reconocerlos y poner en duda los patrones mentales, otorgando un gran peso al aquí y el ahora mediante una atención total al momento presente. Practicar mindfulness significa creer que será útil para mejorar la calidad de vida en ciertos aspectos, pero no implica creer en ideas relacionadas con el dualismo, los espíritus, los dioses o la vida después de la muerte. Es por eso que con frecuencia se utiliza el término mindfulness para hablar sobre una especie de meditación, basada en los principios de la ciencia. El poder de la hora en el mindfulness Los seres humanos no podrían vivir sin la capacidad de estar en el presente. Es lo que les permite recordar hacia dónde van, aun cuando durante el trayecto se hayan perdido en miles de pensamientos. Sin mindfulness sería imposible poder observar y reconocer la propia experiencia y vivir en este mundo. Sin embargo, y aunque creemos tener control consciente de nuestra atención, lo que normalmente sucede es que estamos constantemente atendiendo a pensamientos acerca del pasado o del futuro o bien, reconociendo sólo una pequeña porción de lo que está sucediendo en el presente. Si lo que estoy experimentando me gusta, quiero que continúe o si lo que estoy experimentando me desagrada, quiero que desaparezca. El mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aceptando activamente el fluir de la experiencia tal cual se está dando. Aunque comúnmente se asocia mindfulness con el budismo, muchas de las tradiciones religiosas del mundo utilizan mindfulness de manera implícita o explícita, pues es una capacidad básica y humana de conexión con el presente. La asociación con el budismo debe su razón a que fue en el seno de esta tradición que se generaron varias prácticas para refinar y profundizar esta capacidad hasta grados superiores. Mindfulness o atención plena significa prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. El mindfulness nos permite aprender a relacionarnos de forma directa con todo aquello que está ocurriendo en nuestra vida, aquí y ahora, en el momento presente. Es una forma de tomar conciencia de nuestra realidad, dándonos la oportunidad de trabajar conscientemente con nuestro estrés, dolor, enfermedad, pérdida o con los desafíos de nuestra vida. En contraposición, una vida en la que no ponemos atención, en la que nos encontramos más preocupados por lo que ocurrió o por lo que aún no ha ocurrido, nos conduce al descuido, el olvido y al aislamiento, reaccionando de manera automática y poco adaptativa. El mindfulness nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio interno, atendiendo de forma integral a los aspectos de la persona, cuerpo, mente y espíritu. Practicando la atención plena desarrollamos una mayor capacidad de discernimiento y de compasión. La práctica de esta atención abre la puerta hacia nuevas posibilidades, nos trae al aquí y al ahora, nos invita a vivir una vida de manera plena y en el presente. Interesante El mindfulness permite a las personas experimentar situaciones desagradables que son inevitables de una manera especial. Mediante su práctica los seres humanos se ahorran el sufrimiento añadido al lograr que los sentimientos desagradables desaparezcan. Solo se quedan con lo que experimentan en ese momento, sin agregar nada más. Algunos mitos sobre el mindfulness Sobre lo que se dice y no es cierto podemos destacar. No requiere de confrontación. Muchas personas piensan que en algún momento de su práctica tendrán que enfrentarse muy fuertemente a aspectos de su vida privada, a sus miedos o sus males, en una batalla sin rendición. Temen a esto y piensan que se trata de un episodio traumático que hace que, de hecho, muchas personas huyan. Nada más lejos de la realidad. Y sí, van a afrontar sus miedos y a luchar contra sus males. Pero con el paso del tiempo, las nuevas capacidades les harán querer ir más allá, dar nuevos pasos. Y, si no es el caso, no ocurrirá. No busca dejarnos llevar y creer que todo va a ir bien. No es cierto que las personas en el proceso se sientan y dejan la mente en blanco, animándolas a ver la vida pasar sin complicaciones. No hay que preocuparse demasiado, pero tampoco escapar de la realidad viviendo en un sueño. El mindfulness consiste en conocer, afrontar y vivir en el momento presente, de manera que las personas ganen conciencia de lo que les ocurre. No es un método de escape. No servirá de nada buscar estas sesiones para escapar, pero sí le animamos a que lo haga si lo que quiere es disminuir lo que ese mal puede hacerle. No es difícil, no se necesita dedicarle horas al día ni es algo a lo que solo terminan accediendo unos pocos elegidos. Conociendo las premisas y dedicando un poco de tiempo a ello y, más importante, a usted mismo, verá que los resultados llegan rápidamente. No es algo de iluminados ni de sectarios. A menudo, estas prácticas se relacionan con las sectas. Algo curioso, pero que tiene una parte de verdad. Hay prácticas que se realizan basándose en metodologías de relajación, de pensamiento positivo, de ver más allá y de un sinfín más de cosas, pero con una clara intención de entrar en la mente de los practicantes y moldearla a voluntad. Desgraciadamente, ello hace que el mindfulness, entre otras muchas prácticas, tenga una reputación inmerecida que hace que muchas personas duden. Algo más sobre la práctica del mindfulness. ¿Cuándo practicarlo? Idealmente, el mindfulness debería practicarse durante media hora al día, aunque se recomienda comenzar con sesiones más cortas, de no más de 10 minutos, para ir aclimatando la mente a las nuevas sensaciones e ir construyendo poco a poco estados mentales de meditación. Si nos propasamos con el tiempo al principio, es fácil que terminemos frustrados al dedicar mucho tiempo seguido a algo que aún no sabemos hacer bien y terminemos cansándonos y abandonando esta rutina. Por lo tanto, aprender a hacer mindfulness puede requerir cierto tiempo de práctica hasta que seamos capaces de meditar en cualquier circunstancia. ¿Dónde realizar mindfulness? Se debe buscar un sitio libre de ruidos, con una temperatura agradable y donde las personas se sientan confortables. No debemos olvidar desactivar teléfonos, alarmas y equipos electrónicos que puedan molestar o interferir en la meditación. En caso de que exista una música de fondo, es importante que ésta sea relajante y con ciclos repetitivos para impedir que acapare mucha atención. Algunas personas prefieren realizar la meditación en entornos abiertos, en su jardín o en un parque público, pero es importante escoger un sitio que no sea muy concurrido y esté libre de elementos distractores. El uso de ropa cómoda siempre será un elemento positivo de cara a la meditación, y se recomienda despojarse del calzado y todos los complementos que puedan oprimir el cuerpo. ¿En qué posición se practica? La posición para el mindfulness será, simplemente, sentarse cómodamente en el suelo, en la posición que deje la espalda en un ángulo recto para facilitar la respiración. Se puede emplear un cojín, una esterilla o una toalla para estar más cómodos. Las vértebras deben permanecer en una posición recta, sujetando el peso del tórax, el cuello y la cabeza. Las piernas y los brazos deben permanecer relajados, pero sin desestabilizar la línea de la columna. Por ejemplo, es una buena idea dejar caer los brazos apoyándolos encima de las caderas, o bien simplemente dejarlos colgando. Si la postura alcanzada nos genera tensión en algún área del cuerpo, será preciso reajustar la posición corporal. El mindfulness o atención plena ayuda a recuperar nuestro equilibrio interno, atendiendo de forma integral a los aspectos personales, cuerpo, mente y espíritu. Practicando la atención plena desarrollamos una mayor capacidad de cordura y compasión. La práctica de esta atención abre las puertas hacia nuevas posibilidades, nos trae al aquí y al ahora, nos invita a vivir una vida de manera plena y en el presente. Mindfulness Prestemos atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar. Si te gustó este video dale un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad especialmente para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.